Y bueno, están acusando a los niños Escuchas de América, a los Boy Scouts, de amparar a un ejército de pedófilos en su organización que aprovechan su acceso a los niños para violarlos. Un grupo de abogados que entabló una demanda en nombre de un hombre de Filadelfia denuncia que 800 víctimas más aseguran haber sido abusadas sexualmente por depredadores de los Boy Scouts, incluyendo a un hombre que dice haber sido ultrajado cientos de veces en un periodo de cuatro años en la década del 70. Según la demanda, los abogados han logrado identificar a unos 350 depredadores en los Boy Scouts. La organización ha estado plagada de acusaciones de pedofilia durante años, pero esta demanda revela que el problema parece ser mucho mayor de lo que jamás se pensó. Miren esto. Las acusaciones van desde tomarle fotos desnudos a los menores y tocarlos indebidamente hasta violaciones. Según la demanda, los abusos eran usualmente cometidos cuando los niños viajaban con los Boy Scouts y estaban a solas con los líderes del grupo, sin supervisión de sus padres. La demanda sometida en Filadelfia describe el problema como una epidemia de pedófilos. Los abogados a cargo del caso hicieron un llamado por televisión para que si habían más víctimas, los contactaran y dicen que desde entonces han recibido una avalancha de denuncias contra los Boy Scouts. La querella acusa a la organización de haber protegido a los pedófilos para que no se manchara la reputación de los Boy Scouts, así como lo hizo múltiples veces la Iglesia Católica. Este es el testimonio de dos presuntas víctimas. Ambos dicen que sus líderes de tropa, que ya eran hombres de 30 y 40 años, los abusaron hace décadas. Este hombre dice que quedó tan traumatizado que consideró quitarse la vida. Nosotros no hemos podido verificar los testimonios de estos dos hombres de manera independiente, pero sí hemos hablado con familiares y amigos a los que ellos le confiaron lo sucedido en aquel entonces. Mientras, los Boy Scouts han dicho, le creemos a las víctimas y sinceramente pedimos disculpas a cualquiera que haya sido dañado durante su tiempo con los Boy Scouts. Hemos tomado pasos concretos a través de los años para responder de manera agresiva y efectiva a los reportes de abuso sexual. Y ahora este caso no surge por casualidad. El abogado de las víctimas que estaba retirado regresó a trabajar en las leyes tras descubrir que la organización de los Boy Scouts está a punto de declararse en bancarrota. De eso suceder, pues no se podrían entablar demandas en su contra. Así que quiso regresar para de inmediato radicar la demanda, que una vez está radicada, continúa su curso. El perro se abalanzó sobre el oficial que reaccionó disparándole varias veces. Fue entonces que descubrió que una de las balas le había caído a la mujer, quien murió en el hospital. ¡Gracias!